Namaste seres divinos bienvenidos a canal tarot medium mi nombre es Macarena muy bien seres divinos vamos a comenzar con una lectura para ti para el día de hoy con mensajes de tus ancestros de tus propios guías de familiares que no están en este mundo que están en el más allá también puede ser mensajes desde ahí hace mucho tiempo que no hago esos tipos de vídeos pero es que no me da tiempo seres divinos bueno la campana la campana es una frecuencia muy alta que es un momento de agradecimiento de elevar tu energía elevar tu frecuencia porque porque la campana justamente es lo que hace si quitar malas energías deja que suene en tu casa en tu corazón en tu alma porque es una frecuencia que viene desde la espiritualidad y más en este digamos en este pequeñito altar en donde está todo consagrado para justamente para poder poder darte a ti ser divino una buena energía una buena motivación así que ahora concéntrate que va campana ser divino muy bien mensaje para mis seres divinos por favor mensajes para mis seres divinos para el día de hoy que que tenemos para decirles qué motivación muy bien viajando el 8 el 8 de oros como que en los tiempos anteriores días pasados o meses o años has pasado por un viaje difícil de vida con muchas montañas con muchas mentiras con estas son montañas y mucha niebla mucho es como es como que tu vida ha estado casi que diría yo escondida del del escondida es como que has estado ser divino es escondido escondida y más que nada tus propios anhelos escondidos sí porque aquí habla de sueños de de gestar algo bonito y aquí es como que estuvo estás como evitando o por alguna razón x no que tú sabes que no has podido salir adelante con ese tema así la carta del 7 espada es una carta muy polémica es una carta que habla de estrategias si habla de planes en lo positivo sí pero también en lo negativo habla de ocultar ocultar sentimientos de egoísmo de mentiras de cosas muy negativas hay como tres caras acá así hay que bonito a la emperatriz la emperatriz en tu presente ya me da mucha alegría si la emperatriz estamos hablando justamente de gestar creativamente tus sueños ok con mucho coraje y con mucho valor si aquí comienzas a pesar de este colapso de esos días pasados meses pasados años pasados en donde tú no lograbas ver el camino sigue el camino para seguir cumpliendo tus sueños hablo de sueños personales y de sueños cualquier sea ese sueño no hablo de de tratar de complacer al resto estoy hablando de de tu energía de tu sueño de tus semillas que tú quieres germinar para que eso crezca clarifícame dos energías más para el posible futuro por favor posible futuro bueno pasó todas las cartas como ustedes pueden llegar a ver hasta la última y no sale tus posibles futuros cuando no sales es porque no sales ahí va nunca sé cuál es esa carta en la templanza me encanta bien la participación y la madurez tengo bueno tengo un pentáculos tengo muchos pentáculos y muchos ok me habla de que ha llegado el momento ser divino de gestar tus sueños y de tus proyectos ¿por qué? porque viene la época de recoger lo sembrado de de cosechar yo te dije que íbamos a hablar de confianza no no te dije nada me lo pasé por la mente ah ok es momento de gestar tus sueños y de tus proyectos como te acabo de decir así que es necesario que conectes con tu corazón para buscar realmente cuáles son tus anhelos más profundos y no estos que están bajo el subconsciente está bajo el mazo para mí lo que está bajo el mazo es lo que está en tu subconsciente acá viene un cambio y una lucha y aferrarse a aferrarse y postargar cosas así de postargar cosas de de luchar por situaciones de cambio que te dejan muy nervioso muy nerviosa y muy como muy preocupada hay algo que te preocupa casi y por eso tiene que luchar pero lo positivo es que viene la rueda de la fortuna los cambios no es este cambio o ser divino no es dramático o sea no es ya no es de momento presente es un cambio que se va a gestar poco a poco en la medida en la medida en que tú coloques esa frecuencia hacia el universo porque acá en el pasado estabas muy negativo para decirte delicadamente no quiero herir sentimientos pero tú sabes y me conoces que a mí me da igual herir sentimientos siempre y cuando el hecho de que lo haga te haga reaccionar a ti como ser divino yo le digo terapias de choque Clara del Oriente hace mucha terapia de choque me lo hizo a mí y me dio muchísimo resultado Clara del Oriente para los nuevos me refiero a mi guía ancestral a Clara del Oriente es la gitana que me asiste Clara del Oriente tiene una personalidad totalmente diferente a la mía y yo soy muy bastante tímida, bastante introvertida y Clara del Oriente es todo lo opuesto y ella me enseñó a gestar sueños y a no desconfiar de las posibilidades del universo y aquí estamos con ella muy bien, vamos a eso clarifícame el viajando por favor clarifícame el viajando ese ocho de bastos es como que ese ocho de bastos para tu primera, primera carta primera perdón, se me cayó todo este ocho de bastos se me complica un poquito porque habla de situaciones de ponerte a la defensiva que belleza de oráculos de oráculos no, de tarot, perdón el rey de oros literal o sea que en el pasado has estado muy preocupado o preocupada por una persona que es este rey si fuera un personaje si lo vemos como un personaje miren esta carta por favor que es el 6 de bastos el éxito wow bueno has estado trabajando mucho para alcanzar un éxito o conectar profundamente con alguien también si esta persona o viene a colaborar contigo o es alguien del más allá si que te está ayudando desde desde la otra dimensión si hay alguien que te manda a decir un mensaje muy positivo que dice cree en tus sueños mira lo que te dice sueña a lo grande vuela alto y deja que el universo conspire a tu favor con sus sabios tiempos y a su mágico modo gracias a su mágico modo a su mágico modo como fue que dijo y a sus sabios tiempos abajo del mazo tengo la reina de copas y el nueve de espadas quiero que observes acá hay mucho dolor muchas cicatrices muchas espinas y esta reina de copas a pesar de que tiene el corazón en la mano si a pesar de que ha puesto todo de sí no lo ha logrado por el momento o estás en camino de lograrlo si eso estás en camino de lograrlo esta bendición tan grande que tú estás buscando si es una persona esta rey de de oros a ver clarifícame el 6 es una persona que viene a aportarte mucho o a darte una propuesta oportunidades opciones es una persona que sabe lo que quiere y sabe manejar las finanzas sabe buscar el lado creativo de las finanzas si y se me cayó la carta y quedamos en el pacto de que si las cartas se me caen es porque no es la correcta clarifícame el rey de pentáculos que significa en la vida de mi ser divino puede ser tu pareja si tienes pareja si es una persona que te va a colaborar para alcanzar tus sueños el mago y el 4 de espadas el mago es esta persona esta persona es una persona que te llena de ilusiones es como que te es como que te es como que te pone la varita mágica y te da te da esa potencialidad que probablemente te esté faltando o te faltó en el pasado te esté faltando si esta persona es como que has estado muy pasiva pasivo ser divino en algunas circunstancias y esta persona este rey de bastos este rey de pentáculos viene a darte un acto mágico yo dije que algo con la magia no me acuerdo ahora que ibas a realizar algo creativo de forma mágica algo de eso dije nuevamente la emperatriz bajo el mazo para muchos de ustedes tiene que ver para algunos para algunos tiene que ver con la belleza algo con la belleza algo con el cuerpo con la ropa cambios cambios que te van a cambios que te van a hacer ilusionar si te van a a motivar en lo que sea que estés pasando porque este cuatro de espadas este cuatro de espadas es como que es necesario que te tomes un descanso el cuatro de espadas generalmente es una carta triste pero como estamos rodeados de cartas super positivas del éxito del rey del mago y de la emperatriz esta carta triste es casi que diría que desaparece y bajo el mazo teniendo nuevamente la emperatriz a ver para muchos ustedes el sueño más importante es la familia o tener una familia o conectar nuevamente con una familia o extrañar una familia y vuelve la reina de copas a ver ser divino estás dando todo estás dando todo y más clarifícame esa raíz hay una persona que tiene muchas opciones clarifícame el rey ok lo dejo hay el reencuentro hay me encanta me estaban diciendo como que llega el tiempo justo el juicio carta número 20 llega el momento justo ya sea para que tú tengas esa familia para que te reencuentres con los tuyos viajes hagas un reencuentro un reencuentro o un reencuentro con tu personita especial ya voy a preguntar como como que siente o que hace esta personita esta personita especial que estás conectando en este momento es una persona que busca siempre busca siempre tener garantías es como que siempre busca tener garantías de todo es como que esta persona no sabe dar pasos en falso no sabe o le cuesta o es muy planificador es como que planifica mucho tanto el éxito como el reencuentro como el amor como lo que sea el tema es que esta persona de planificar tanto o no arriesgarse es como que le tiene mucho miedo al cambio esta persona es como que le tiene miedo al cambio que busca tener garantías quiere que las cosas sean perfectas y no existen las cosas perfectas voy a preguntar que siente tu personita especial por ti que siente esa personita especial que siente ese rey de oros si no tienes pareja estás conectando con alguien porque si no no aparecería en tu lectura ser divino puede ser un jefe porque puede ser una persona que está en un cargo muy alto puede ser un amigo amiga que te va a dar una mano en algún aspecto y te va a dar mucha alegría es una persona que viene a darte alegrías clarifícame el rey de pentáculos desde el desde el lado romántico y dale y dale y dale hola fuerza leo presente esta persona está tratando de de tomar coraje ¿por qué será que las personas están así siempre como que con miedo por qué y dale con el nueve de no sé qué cosa de bastos ya salió varias veces esta carta hay mucho dolor muchas cicatrices mucho pero por qué si yo barajé la reina de copa de nuevo voy a dejarlas por acá hay mucho dolor muchas heridas del pasado que justamente quizá es lo que te impide a ti que confíes en tus sueños confíes en esa persona o confíes en el amor que tienes o confíes en la familia que tienes te duele mucho hay algo que te duele mucho ya voy a preguntar qué debes aprender de esto ¿sí? pero debes aprender también quizá de este viendo confiar en el poder del amor la emperatriz es una energía de esperar y dar todo al otro es una energía y con la reina de copas es como un boom de amor pero confía 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 en tus talentos en tus dones en tus recursos a ver ser divino eres un canal para el universo el universo se manifiesta a través de ti a través de la de la manifestación del mago ¿sí? sigue por ese camino sigue sigue por ese camino dando todo porque a ver si la otra persona sea la persona que sea no supo no supo defender o no supo apreciar lo que tú manifestaste lo que tú creaste lo que tú diste la templanza lo que tú diste con tanto amor con tanta madurez con tanta confianza si el otro no supo bendecirse o beneficiarse o simplemente agradecerte por eso simplemente es problema del otro literalmente es problema del otro no es problema tuyo bien clarifícame el juicio el juicio en el amor romántico acá hay como un renacimiento de algo que estaba alejado el renacimiento de un amor clarifícame el juicio por favor gracias ay que linda ay que lindo el sol a ver estar divino mira que belleza esta carta que ilustración yo quedo pasmada así como con estas ilustraciones de este tarot acá acá existe o se va a dar una situación no se ve y quiero que lo vean acá se va a dar una situación de casi que mágica sí porque tengo el juicio y tengo tengo el juicio y tengo el sol y tengo la madurez y tengo los estados de del momento justo se acuerda cuando empezamos en la lectura que le dije que es momento de conectar con tu corazón por tus anhelos más profundos bueno de eso habla el juicio y el sol habla de la felicidad completa de alcanzar aquello de que vueles alto que te creas que te la creas que te la creas a ver no dejes que los posibles resultados que no se dieron antes antes no se dieron estos resultados con ese 7 de espadas no permitas que esos resultados del pasado que no se dieron te detengan para el futuro porque el futuro siempre es incierto pero si tú ya de antemano te mentalizas o manifiestas que no las cosas no van a ser bonitas pues el universo responde de la misma manera es un boomerang simplemente entrégate a la guía de tu corazón ok entrégate a la guía de tu corazón voy a preguntar que debes aprender de este contexto esta cuestión puede tratarse de cualquier de cualquier persona en tu entorno si es una situación feliz que se va que va a ser caja y mágica si estás manifestando ser divino es momento de que lo que es el momento de que sueltes ojo con eso de que manifiestes y te quedes casi que atorado y preocupado con lo que manifiestas si cuando manifiestas algo lo debes soltar que debes aprender bueno básicamente que te importe nada la opinión y lo que observen los demás aquí tenemos muchas miradas puestas en ti muchas debes aprender que la vida es tuya tu vida la decides tú y lo que los ojitos de los que miran no te tiene que interesar en lo más mínimo rey de espadas debes aprender a ponerte firme y rey de espadas y rey de bastos y reina de bastos acá hay dos personas muy poderosas debes aprender a ponerte poderoso y creerte es lo que te estoy diciendo debes aprender a ponerte en la posición del que lo logra del que se cree porque a ver estás muy te voy a mostrar por qué te lo estoy diciendo porque tu energía ser divino es una energía de no confiar en sí mismo o no confiar en sus sueños estos son puros obstáculos que ves es un viajar llenos de una persona que siempre está colapsando o con problemas de todo tipo al lado de un siete de espadas que habla de mentiras engaños traiciones de una víbora que se enrosca de pensamientos pirámides que te que te coaccionan a no ir porque te manipulan sí o personas que te manipulan o algo más poderoso como mentores jefes que te manipulan y no te permiten ser creativa no te permiten soñar no te permiten que te llegue el momento de recoger esos frutos de tu trabajo por eso por eso es que te estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo que lo te tienes que crear un poquito más te tienes que tener más confianza y te tienes que tienes que soñar alto sardivino cuando digo alto es alto pero alto de alto obsérvate hoy en el día si que es aquello que tanto anhelas que está en tu corazón está muy escondido inclusive puede estar escondido para ti mismo porque con el siete de espadas acá este siete de espadas quiero que observes que tiene varias caras y varias caretas tiene dos dos o tres y también hay una víbora que habla de de una cuestión de que te te boicoteas te auto te auto destruyes si entonces quiero que observes hoy qué es lo que tanto anhelas qué es aquello que tanto sueñas y por qué o no se te dio aún o por qué se te demora ahí está la respuesta de las cosas que debes manifestar y soltar hay alguien que me dejó dicho que no le gustaba la síntesis porque era mezclar las cartas y hacer otra lectura perdón a mí me importa nada si le gusta o no le gusta a mí me interesa lo que opine la mayoría y a la mayoría le gusta así que esos comentarios negativos ya me resbalan tengo piel de foca así el sol la felicidad ser divino la alegría el brillar viene wow viene desde la mano del éxito o con la ayuda de un ser muy espiritual que te está acompañando te está ayudando un ser espiritual muy alto de muy alta energía de muy alta energía de muy alta frecuencia ese brillo esa alegría esa felicidad que tanto buscas viene cuidada y apoyada para que tengas esa estabilidad que tanto necesitas que estás manifestando que tienes los recursos que tienes la potencia que tienes las capacidades y lo que diga o piense o esas culpas que te atormentan sean sean lo que nunca jamás te impidan de soñar y de alcanzar la madurez necesaria para que llegue ese tiempo bonito de pura manifestación creativa de puro amor la emperatriz es puro amor de amor que da y amor que recibe de apoyo incondicional la emperatriz es creatividad es gestar algo estás gestando wow estás gestando por el momento de forma pausada estás gestando lentamente estás gestando cosas lindas para poder salir de esos obstáculos o sea no puedo mentir acá tengo montañas a mí para mí las montañas son obstáculos de esos obstáculos de esas heridas cicatrices se está gestando algo para que esa fuerza de voluntad que tienes para dominar todo lo negativo de tu vida acá dominas tu fiera dominas tus dolores dominas tus caminos torcidos ¿sí? dominas dominas la mentira dominas la falta de emoción dominas la falta de emoción centrada dominas dominas la mentira controlas y llegas a tener esa bendición para tu vida ay que bonito es momento de resucitar que resucitar wow la actitud la reina de quiero que vean la reina de bastos la reina de bastos habla de de ponerle fuego a la situación de ponerle movimiento de ponerle pasión de ponerle actitud le vas a poner actitud en el momento en que le pongas actitud a lo que estás buscando y domines esos miedos y esas heridas del pasado que está en el pasado si está en el pasado fue, fue, fue marchó la actitud te va a llevar a wow si estás solo o sola a tener la pareja de tus sueños una reina de copas y un rey de espadas la pareja que te va a complementar así mágicamente si ya tienes tu pareja esta esta actitud esta decisión va a hacer que tu pareja se reactive si es como que se vuelven a mirar corazón con corazón sin comentarios me encantó tu lectura quiero un consejo de los ángeles un consejo de los ángeles por favor un consejo de los ángeles me encantó tu lectura ser divino es una lectura que te impulsa a levantarte ya en tus sueños en soñar a lo alto nunca había dicho eso yo soy una persona que no sabía soñar a lo grande Clara del Oriente me enseñó soñar a lo a lo alto ves aquí te salta rompe con los hábitos negativos rompe con las limitaciones de tus creatividades o de tus sueños vuela alto y sueña alto vuelvo a decirles que Clara del Oriente me enseñó a soñar alto yo era una persona que tenía muchas creencias limitantes en cuanto a la economía y al dinero o sea me enseñaron que el dinero era pecado que tenías que ser muy humilde y la humildad no tiene nada que ver con tener capacidades económicas y ser próspero y ser divino y Clara del Oriente me rompió con esas creencias limitantes me enseñó una de las formas que me enseñó es a través de este anillo de oro este anillo de oro que no me sale de la mano nunca creo que lo tengo hace más de 30 años es un regalo de mi madre y este anillo un día lo perdí en mi casa estando yo sola y sin hacer nada raro me miro la mano y no tengo el anillo no sale tengo que hacer fuerza justo salta Clara bueno resulta que para hacerles corta la historia Clara del Oriente me dice no se olviden por favor que no soy equisofrénica soy medium parlante y auditiva y de todo tipo entonces escucho Juan porque no fue siempre que escuché a Clara del Oriente yo peleaba mucho con Clara del Oriente hasta que la acepté y nos empezamos a entender y a llevar bien entonces ese día Clara del Oriente hace unos siete años tras ocho me dijo que el oro era bueno y digo traeme mi anillo es lo único que tengo de oro yo no uso nada de oro pero los gitanos hablan de dinero como le dicen el oro entonces ella me dice yo le digo Clara donde está mi anillo y digo mañana te lo voy a decir siempre y cuando entiendas las palabras siempre y cuando entiendas que tener ese anillo este anillo es tener prosperidad porque el oro solamente lo lleva las personas prósperas y yo le dije que el anillo era de mi madre y empezamos a discutir ahí que me trajera el anillo porque el anillo lo busqué por todo el lado de la casa mi casa era todo de piso blanco era imposible perder y yo no había salido de esas habitaciones así que no había manera de que yo hubiese perdido el anillo y ella se quedó en silencio yo pasé toda la noche preguntando qué quería decir con el oro y con la riqueza y bla 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 que yo no entendía o sea yo vivía de una forma bastante austera y al día siguiente el anillo estaba en el medio de la sala en un lugar estratégico que tiene que ver con el dinero y ahí me dijo que íbamos a hacer juntas un trabajo para el mundo y que el oro me lo iba a traer a mí y a todas las personas no que me sigan sino todas las personas que aprendieran esta máxima del universo que si tú manifiestas y tú trabajas y te esfuerzas pero no solamente con el trabajo y el esfuerzo no pasa de ahí no es que debemos esforzarnos y levantarnos a las 4 de la mañana y trabajar hasta las 12 no es ahí no es por ese lado no está mal no está mal esa creencia yo la tenía pero no está mal para quien la tiene ella me enseñó que se manifiesta y se suelta y se espera y así hice y bueno rompí con ese hábito negativo y bueno hoy mi vida es muy próspera en todos los aspectos voy a leer perdón con lo que les conté espero que les sirva espero que cualquier cosa me dejan en comentarios que les cuento la historia porque es una historia muy larga voy a leer tu mensaje lesión del día sé consciente de una práctica negativa que merma tu poder y trata de cambiar esa situación podría ser tener pensamientos negativos comer en exceso o llegar siempre tarde o no creer en ti agrego esto yo tu objetivo es reconocer que cambiar o liberarse de hábitos improductivos puede suponer un gran desafío o un gran reto y ser incluso muy desagradable pero que es esencial que lo hagas acá habla de cambio mental de romper hábitos negativos de salir a hacer ejercicio de buscar situaciones que a ti te traigan muy buenas energías y ahora sí namasté más y y Gracias por ver el video.